con la abogada Adriana Delgado. Adriana, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Cuéntanos, ayúdanos a saber qué debemos hacer. Como trabajador, ¿tengo que firmar algún nuevo contrato o algún anexo con la empresa? Es decir, ¿el teletrabajo implica un cambio en mi contrato laboral? Javier, primero, efectivamente, a estos efectos se aplica la Ley 21-2021, que entró en vigor en julio y los meses atrás ha sido una excepción porque hasta entonces se aplicaba la normativa laboral ordinaria. La Ley 21-2021 entiende que el teletrabajo es aquel que se desarrolla fuera de las oficinas y de los establecimientos habituales de la empresa y que, además, utiliza medios remotos como pueda ser Internet. Y respecto a lo que me preguntas, en efecto, se necesita que sea en eso o ese acuerdo esté por escrito antes de iniciarse la relación de teletrabajo, aunque sea de una forma mixta. Y en dicho acuerdo ha de recogerse el inventario de bienes que va a necesitar el trabajador, qué porcentaje de trabajo va a desarrollar de forma presencial o va a ser teletrabajo, en caso de que fuera una modalidad mixta, o, por ejemplo, qué gastos le va a conllevar y de qué forma se los va a retribuir el empresario. Son algunos de los aspectos que han de recogerse. Adriana, ¿quién paga los gastos de luz que conlleva el teletrabajo? ¿La empresa o el trabajador? Pues, Javier, la ley que referimos no concreta respecto a los gastos de la luz. Ahora bien, equipara al trabajador que desarrolla su trabajo de forma presencial y al trabajador que lo que hace es el teletrabajo. Por tanto, tienen que tener medios para poder desarrollar su actividad laboral y se puede entender que para el teletrabajo la luz, evidentemente, pueda ser necesaria. En cuanto a qué forma ha de computarse dicho gasto, pues nos tenemos que remitir a los acuerdos y a los convenios colectivos o al propio contrato de trabajo, por supuesto. Si el puesto de trabajo lo tenemos en casa, ¿quién garantiza el derecho del trabajador a desconectar digitalmente? Pues, Javier, el derecho a la desconexión digital ya estaba reconocido, pero esta ley lo refiere expresamente. Y, efectivamente, el empresario tiene obligaciones al respecto. Por ejemplo, una política interna que comprenda formación para una sensibilización respecto a un uso responsable de las nuevas tecnologías y así poder evitar la fatiga informática. Si el trabajador quiere, ¿puede exigir que el 100% de su jornada laboral sea en la modalidad de teletrabajo? Javier, respecto al teletrabajo, hay que decir que es voluntario. Es decir, el empresario no se lo puede exigir al trabajador ni el trabajador se lo puede exigir al empresario. Un motivo que fuera no desarrollar el teletrabajo no conllevaría que el descido pudiera ser procedente. Ahora bien, lo que puede hacer el trabajador, si la empresa, por ejemplo, no cumple con las medidas necesarias de seguridad frente al COVID, es poner una denuncia ante la inspección de trabajo. Eso sí que lo puede hacer. Y pongámonos en el caso contrario. Supongamos que yo no quiero teletrabajar. ¿Me pueden obligar a hacerlo o me pueden obligar a vacunarme para poder asistir presencialmente a mi oficina? Respecto a la vacuna, en cuanto a desarrollar el trabajo de forma presencial, la vacuna no es obligatoria. Ahora bien, el empresario lo que sí puede hacer es dar preferencia a aquellos candidatos que estén vacunados. Eso sí que lo puede hacer o facilitar la vacuna a sus empleados. Bueno, pues veremos de qué manera administramos este mundo del teletrabajo. Adriana Delgado, abogada, muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Gracias, buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Señor abogado, ¿usted cómo lo ve, señor Faneco? Yo creo que es un acepto.